Música Estamos una vez más en la ciudad de Guadalajara para visitar un pequeño ejercicio que nos va a servir para hablar de algunos conceptos de la arquitectura Estamos en los búngalos Demetria Demetria es un hotel de acá de la ciudad un hotel con muchísimo arte es un concepto muy interesante porque en el hotel hay una biblioteca hay un restaurante y valora todo este tema de la arquitectura y el hotel adquiere esta propiedad que era una casa no sé cuántos usos ha tenido la verdad pero es obra del arquitecto Pedro Castellanos me parece Pedro Castellanos fue muy amigo de Luis Barragán de hecho contamos la historia de que cuando Barragán realiza este legendario viaje a Europa donde conoce el libro de los jardines encantados de Ferdinand Bach queda Luis Barragán queda anonadado queda maravillado por el uso por el entendimiento del jardín de todos estos patios árabes moriscos cuando visita la Alhambra queda bastante impactado entonces cuando él regresa de ese viaje le comparte estos libros de los jardines encantados a sus amigos y se genera lo que se conoce como la arquitectura tapatía entonces si ustedes visitan Guadalajara vamos a encontrar a descubrir a lo largo de esta colonia moderna muy cerca a Chapultepec todos estos pequeños ejercicios de arquitectura muy interesante con todos estos elementos muy masivos esta arquitectura estereotómica que es una mezcla de estos jardines árabes de estos patios árabes mezclados con la arquitectura la arquitectura local la arquitectura regionalista la arquitectura vernácula de los pueblos de México entonces pues es un ejercicio bastante interesante porque te genera un mundo literal adentro este es el acceso al lado del acceso tenemos me parece que es la recepción de los búngalos entonces también parece que trataron de ser lo más limpios y los más calladitos posibles por eso quizá el tema tan austero, tan blanco y tan limpio se fijan hasta ese cristal que no tiene uniones y que está ahogado en el muro pues te habla de esa sencillez pero me encanta como empezamos a ver estos elementos el tema del color es algo muy muy importante porque potencia ciertas cosas y nos recuerda ciertas imágenes de esos pueblos mexicanos entonces es muy interesante como automáticamente esta arquitectura estereotómica pintada de color y en diálogo con la vegetación pues te transmite te transporta a esas imágenes de tu juventud, de tu infancia en ese pueblo donde parecía que era otro mundo vamos a ver si podemos entrar cuando hablamos de la compresión y la expansión si se fijan pasamos un poquito apretados por este muro curvo que nos genera el acceso y ciertas alturas también porque fíjense como el que no sea tan alto se hace que se sienta todavía más abierto últimamente nosotros estamos jugando con estos espacios de terrazas abiertos que te generan también algo muy interesante otra vez con esos muros bajos, anchos fíjense otra vez la proporción de los huecos estos espacios de los famosísimos saguanes el saguan, el porche es este elemento de la arquitectura pues más tradicional de acá que nos dejaron los españoles acá en México, en Latinoamérica ¿por qué? porque el saguan es un espacio muy importante porque es en el que formas parte del espacio interior pero también formas parte del espacio exterior cuando hablamos en las charlas o en las clases de este concepto en Japón le llaman ellos engawa el engawa es ese espacio de la casa tradicional japonesa en donde estás adentro de la casa pero estás en contacto con la naturaleza entonces es muy importante que ustedes siempre jueguen a sentir en algún momento de su arquitectura la relación con la naturaleza llaman, la naturaleza y subir de la casa y de la cabeza y de la cabeza y de la cabeza la historia y de la cabeza que les dejaron y de la cabeza y la cabeza que les dejaron que los chines ¡Gracias! ¡Gracias! Es como si fuera una pequeña colonia, ¿no? Donde cada uno de estos espacios son los accesos a las casas. ¡Gracias! Amén. 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 Hay una paz muy... muy intensa en este lugar. La naturaleza es parte fundamental de la arquitectura. La naturaleza es inherente a la arquitectura. La arquitectura debe volverse naturaleza. Por eso nos interesa muchísimo esta arquitectura primitiva, porque juega con estas leyes de eficiencia, ¿no? Que solamente lo que se necesita es lo que se hace y eso cuando encuentra armonía se traduce en belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!